Estamos en la avenida Nowak y las vías del ferrocarril. El miércoles pasado al mediodía fue asesinado Matías Núñez, aquí en el barrio San Jorge. Sus familiares se están manifestando, familiares, amigos, conocidos. Los familiares de Matías. Vamos a ver si podemos saber. ¿Quién era Matías? Matías era un pibe del barrio muy buena persona. Estamos acá pidiendo justicia, porque no se va a quedar en vano. La persona que se encargaron de hacerle daño van a pagar. Van a caer todos los responsables que hicieron perder la vida a un buen pibe. No era ningún chorro, era un pibe laburador. Un pibe laburador que se relama y se rompió el lomo para que se metíba de policía. Matías, presente. ¡Ay, falle a ver el tiempo, carajo! ¡Ay, falle a ver el tiempo! Pero la investigación sigue, o sea, sigue, es que se cortó acá. La investigación sigue, es un odio de... Siempre sigue, siempre sigue. Yo lo estoy haciendo escuchar, yo le estaba haciendo escuchar eso. De los audios. De eso que tenía complicidad con la DDI. Que si aparece alguien que se acerca de la casa, le va a criticar a Balazos, que no le importa. Porque ahí sale. Si todavía teníamos. ¿Quién dice aquí? No, no. Un manzanista, el de ayer. No, no, no. Los otros, mira lo que quieras. Bueno, si mete preso, no voy a meter preso. Si yo no lo conozco. ¿El manzanista quiere correa? Correa. Está preso. Si, está preso, pero los audios son los dos. Que él iba a salir a la tarde, decía el del audio, y se agarra la tarde, sale. No salió. ¿Sabés lo que pasa? Yo les digo una cosa. Me escucha un ratito. Yo entiendo el dolor y entiendo el... ¿Sabés lo que es el papá? Hay que trabajar con inteligencia y el segundo círculo con la fiscalía, ¿no te atendió? ¿La fiscal? ¿Cómo entendieron? ¿A usted? ¿La fiscal sabe qué? Escuchen esa cosa. ¿El defensor a mí no me atendió? ¿Sabés por qué? Porque me dijo que tenía que atender al que mató a mi hijo. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Cuando yo fui el día jueves a la fiscalía, ¿sabés dónde me atendieron? En el estacionamiento de la fiscalía, señor. ¿Eh? La señora Mayola con el secretario. ¿A usted le parece? Sí. ¿A usted le parece que a mí me atienden en un estacionamiento? Cuando la señora lo bajaron al detenido, lo bajaron sin barricos, sin protección, sin nada, sin protocolo, como me dijo ella, lo atendió en el despacho. ¿A un delincuente lo atienden en el despacho? Y a mí, como padre, me atienden en un estacionamiento. Pero eso ya es capa de miel. ¿Eh? Pero yo le planteo esto. No, no, está bien. ¿No? Hoy fui de nuevo y ¿sabes qué me dijo el secretario de la fiscal? Que yo fui a hacer pilombo. Y a mí, yo solo haciendo pilombo, ¿sabes lo que es hacer pilombo? Le dije... Que dolor puede tener un padre. ¿Sabes lo que le dije? Yo vengo a hacer pilombo. Yo vengo a comentarme cosas postuales. Y a que me digan las cosas como son. La señora me dio la cara. ¿Sabes lo que hizo? Mandó a dos porteros policías que estaban ahí. ¿Sí? A que me tomen los datos de mío y de mío. Pues si ella está saliendo o qué es usado. ¿Qué es la causa? ¿Sí? ¿A usted le parece? No se lo voy a aportar, señor. ¿Sabes por qué? Porque creo que la señora se hace una corrompacidad. ¿Sabes? Disculpe que yo le diga esto así porque ustedes la atendieron en la comisaría. Disculpe. Disculpe. Le pido disculpas a nombre de todos y todos estamos pidiendo algo que es coherentemente justificable. ¿Sí? Pero la señora a mí me atendió. En un estacionamiento como un... No sé. Como un perro. Es lo que pasa que la Pampora es antipolicía. ¿Eh? La Pampora es un antipolicía. Es un padre que está mandando un hijo. No, no. Yo por eso puedo... No puedo velar la cintura. Escuchame. La señora Fical. Disculpe. La señora Fical. Me habían dicho que mi hijo estaba en Esteleta. ¿Sí? La señora Fical me dijo ayer que estaba en La Plata. Escucheme. Escucheme. Estaba en La Plata. ¿Sí? Me lo afirmó que estaba en La Plata y que me iban a quedar después con el transfusión. ¿Sí? Hoy cuando hablé con el Secretario, me dijo que no, que mi hijo estaba en Lomas. Y le digo como si la señora... Porque las nobles están todas. Yo entiendo, comprendo. La señora... La señora me dijo que estaba en La Morde de La Plata. ¿No? Me dice, no, yo no me acuerdo. Y dice, vos estabas adelante mío con ella. ¿Que no te acordaron las cosas? Y después fue que me dijo que yo quise ese quilombo. ¿Sabes que le dije que yo no quise ese quilombo? Porque si yo iba a hacer quilombo... Cuando uno va a hacer quilombo, va a hacer quilombo. Me agarro las piñas con cualquiera, eso es el quilombo. ¿Sí? Yo quería pedirles que me expliquen... Si no fue... Que me expliquen cosas mensuales. ¿Sí? Lo mínimo. Mira, yo quiero... Ahora quiero velar a mi hijo... ¿Que yo tenía un llamado en el tron. La 제�ol... No tiene todo en alto. No hay nada, no hay nada... No, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada... No hay nada, no hay nada... No hay nada. No hay nada, no hay nada... Pues la señora me preguntó a la mujer. ¿Cuál de la mujer? ¿O qué le parece usted, jefe? ¿Qué? ¿Se mataron a la mujer de una noche? ¿Qué? ¿Se mataron a una noche? que está tratando el culo todo el día, todo el día en una silla que no sabe ni conoce lo que es la calle ni le ve la cara a un chorro me llamó un administrativo pidiéndome el chaleco de mi hijo a usted le parece eso cuando nunca vi esto que pasó que vivieron en mi casa mala madre a mi no, a mi no me importa ni se acercaron a la familia ni siquiera se acercaron a mi a decirme que pasó si los compañeros citabas algo porque los compañeros no no usted es de acá pero los compañeros de él la vinieron nosotros sí porque es uno arrepentido nosotros no sabemos lo que pasó esto sí estoy diciendo por eso no entiendo cómo no paran vengan por acá Maxi, están privando Maxi Maxi, vengan por acá ¿me van a correr? sí, sí es un alentado el señor, él se va a correr y el señor puede ser rastro y el señor, el señor Caspar, el señor meto en agua lo que yo decía, una granja, la naranja, caranja y un barco, fue por eso si no tenía dos horas de muerte y la ventana estaba arriba a la red por que no le hagas la noticia como por el norte si tenia tu boca pero no se le pide cómo fue si se le pide porque la ventana era el único que no la solté yo quién le cometió la otra vez cuando yo fui así de falta ¿qué le había dicho? con el pecho de la casa del hombre el audio que vos le mando yo le mando si vivimos en el mundo del revés no queremos justicia que se haga justicia justicia queremos justicia no nos vamos a ir queremos que nos metan presos que nos va a ir a la lamb roca que nos va a ir a referir que nos va a ir a la madre y nos va a ir y nos va a ir a la madre y nos va a prender que nos va a andar gruyo y nos va a comer que nos va a estar que nos va a ir. de закrave de laguna y vira Al barrio nadie lo va a cajar, el barrio va a hablar siempre